Y lo mismo digo, todos tenemos una historia con Marianita desde Córdoba, su hermana, le mandamos un beso muy grande, una mina que siempre ha sido, no sé, creo que van a encontrar a poco. Cuando la gente muere es más buena, en el caso de Mariana no es así, ya era buena en vida y todos amaban a Mariana Brisky. Un beso grande para La Negra, para Tortonese, para sus compañeros de radio que estaban muy compugidos todos estos días, que la han acompañado y la han querido mucho y le han deseado siempre lo mejor. Así que a toda la familia en Córdoba, a sus hijos, a su hermana, a todos, me sumo a lo que decía Vero y un beso enorme para toda la familia Brisky. Bienvenido Andy, ¿cómo le va? Muy bien, levantamos. Cambiar de tema con un consejo y ya continuamos con lo nuestro que tiene que ver con estafas en internet, economía. Se va a quedar Andy también para hablar de la suba del dólar, ayer 13.22 el dólar blue, el dólar libre, preocupación en algunos. Nos va a explicar qué hay que hacer, si está bien, si está mal, a qué corresponde y demás. Pero ahora en Fravega, encontrá la última tecnología, todas las marcas y modelos al mejor precio. Acercate a cualquiera de los sucursales Fravega de todo el país y aprovecha las mejores ofertas, bebe, mirá. La tecnología que vivís cada día, encontrála en Fravega. Pava eléctrica Atma, con control de temperatura, llévala a 499 pesos en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Fravega, primeros siempre. Acá estamos, señores. ¿Cómo? Hay dos alpargatas, una pastilla. Pantufla, pantufla, pantufla. ¿Qué es todo esto? Vamos a hablar de estapas en internet. Te tengo una mala noticia. Bala noticia. Mientras vos estás acá tranquilito, hay alguien que está pensando cómo estafarte en internet. Y a los que nos están viendo en casa, también. ¿A todos nosotros? Todos. ¡Oh, Inieto, escuchá! Vos sabés que el fraude informático es varias veces el tamaño del mundo del narcotráfico. O sea, hay mucho, mucho dinero atrás del fraude informático. Cuando usted dice fraude informático, ¿se refiere, por ejemplo, a una compra también con tarjeta? A una compra con tarjeta, a tus cuentas bancarias, a tratar de robarte las claves de internet para acceder a tus cuentas. Cuando compran las chicas, atención, Vivian, Pia, Vero y Butula, que compran carteras por internet. Ahí pueden ser estafadas. Ahí pueden ser estafadas. Le voy a dar cinco claves de cómo no caer en la trampa de una estafa en internet. Bien, avancenos. Dale, empezamos. Primero, como decíamos, ventas por internet. ¿Viste cuando vas a esos sitios que te ponen algún producto, televisión, 42 pulgadas, y te muestran un precio 1.500 pesos? Sí. Suena sospechoso, ¿no? ¿Viste que el precio, 42 pulgadas, 1.500 pesos? ¿Esto me decís en internet, por ejemplo? En internet pasa todo el tiempo. Hay mucha gente que te pone los productos y te pone precios que parecen poco creíbles. Claro. Y te dicen, compre ahora, entre ahora, cómprelo. Eh, vos decís, debe ser folio. Usted me dice, compro, 1.542 pulgadas. Bueno, bueno, te voy a decir cómo hacer para no caer en la trampa. Primero, puede ser que el producto esté fallado. Puede ser que te propongan después pagarlo por afuera del sitio de internet. Y cuando vas a pagar, en realidad el producto no estaba. Puede ser que el producto tenga alguna falla, que lo descubras después. El secreto es, primero, ver cuántas calificaciones positivas tiene ese vendedor. Vos podés saber, bueno, ese vendedor tiene alguna calificación positiva. Ya vendió productos parecidos. Ya puedo contactarme con alguien que ya le haya comprado para saber que el producto le funcionó. Claro, cómo es y es confiable esto. Muy importante, chequear a quién le vendió, chequear a qué precio le vendió. En general, los precios, sobre todo de productos electrónicos, son más o menos 5% más, 5% menos. No hay tanta diferencia. Claro. Con lo cual, si ves algo muy barato, desconfiá y asegúrate de que sabes que le vendió a alguien, a quien le podés comprar. Y sobre todo, comprar de los sitios que te venden directamente el producto y que la empresa es la que se hace responsable del producto. No que le compraste a otra persona por una subasta. Claro. Tratar de comprar de manera directa a una gran casa que tenga un nombre reconocido. Bien. Primer consejo. Primer consejo, perfecto. Segunda estafa, se nos cae el televisor y por eso... Segundo, ¿qué hacemos con las alpargatas del ruso que se las olvidó? No, son pantuflas. Son pantuflas, perdón, pantuflas. El famoso negocio de trabajar desde casa, te vendo un kit para que trabajes desde casa y ganes dinero, no salga de su casa y llénese de plata. Es. ¿Viste? Y te mando las pantuflas. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. El gran secreto de la estafa, ¿cuál es? Que cuando vos aceptás, te venden un kit. Un kit de capacitación que te dicen qué es lo que vos necesitás para poder capacitarte y después trabajar desde casa. Y eso es una estafa. No hay ningún negocio después. Lo que se dedican es a vender kits. A vender kits de capacitación. ¿Qué son kits falsos? Claro, te dicen, usted tiene que comprar el libro de capacitación, que con eso lo vamos a entrenar. Cómo hacerse rico en siete días. Exacto. Le dicen, usted va a trabajar en su casa haciendo traducciones, revisando análisis médicos, haciendo traducciones, revisando archivos. Bueno, lo que hacen es te mandan y te venden ese paquete de capacitación y después... No, también desconfío. Ya desconfío. Lo barato sale caro. Desconfío del plasma 1500, desconfío del kit de capacitación. Vamos a pastillas que te hacen perder el peso, que te aumentan el tamaño de los órganos vitales. Perdón, perdón, Chacho. Tampoco te vas a ofender por una pastilla, boluda. Ahí está, mirá. Son tic-tac, Gil. Bueno, estas pastillas te dicen, compra estas pastillas que va a bajar de peso y te venden este paquete milagroso. Lo primero que hay que saber es si realmente es cierto, por qué solo se vende por internet y no se vende en la farmacia, no te lo receta el médico. Entonces, ahí la recomendación es muchísimo cuidado. Uno a veces cae en la tentación del impulso. Hablá con un médico, tenés un médico, preguntale y decirle, estas pastillas que me venden, que me van a hacer estar esculturosos, son verdaderas o no. Vas a ver que la mayoría de las veces no lo son. Y si lo son, bueno, que te haga una receta el médico y vas a comprar a donde haga falta. El doctor Mindri, por ejemplo. Acá hay un celular. Cuarto concepto, encuestas. Te venden encuestas. Participe de una encuesta, ponga su número de celular y participa de un sorteo y te mandan un mensaje de texto y de esa manera te enganchan. Hay que tener muchísimo cuidado, realmente no entrar en eso, no dejar tu número de celular porque caes en el riesgo de que de vuelta tengas una estafa. Y lo último es lo que se llama pishing. Pishing, que no es ir al baño, sino es gente que te manda un correo electrónico y te dice, su clave expiró. Por favor, cliquea acá y entra a su banco, ingrese su vieja clave, ingrese su nueva clave. Desconfíe en 100%. Ahora se van a sorprender, entran al sitio, cliquean y el sitio es muy parecido al sitio de tu banco. Ayer, ¿sabés qué? Desconfíe. Me hiciste acordar. Desconfíe de uno que veo que me mandan un mail y dice, perdí los datos, qué sé yo, mandame tu teléfono. Y el mail era 748747, arroba, no sé qué. Y dije, ¿cómo un mail con todos números? Me pareció raro, lo borré, lo eliminé. Lo que hacen a veces es que te van a mandar un correo electrónico de alguien con un nombre que vos conocés. Entonces no caen a trampa. Muchísimo cuidado, no cliquear. Así que tengan mucho cuidado con estas cinco estafas muy comunes en Internet. Bueno, ahora están prevenidos, así que hacerlo con cuidado. Se queda el señor Andy Freire porque, además de las bombas que vienen a continuación con el señor Lusich, él nos va a tirar la bomba del dólar. ¿Qué pasó con la escapada del dólar? Se queda la picada porque es tema del día en la economía. Hoy Andy Freire participa y come gratis en la picada de AM. Donde si no, se vienen las bombas y mucho más aquí en AM. Donde si no. Donde si no, se vienen las bombas y mucho más aquí en AM.